¿Es importante colocar primero la resina y después el catalizador o viceversa? En realidad, eso ustedes deben saberlo con respecto a la resina que utilizan. Nosotros, cuando trabajamos con resinas que son muy viscosas, primero colocamos la resina y después el catalizador que es más líquido y nos permite corregir si nos pasamos de catalizador. Pero si ustedes trabajan con resinas que son líquidas, pueden agregar primero el catalizador y luego la resina y no le va a generar dificultades al momento de realizar la mezcla. Nos vemos en el próximo video.